Lateral para Nacional Lozano con el saque de mano, ahí se desmarca Bruno Damiani, vendrá al centro, viene para Martínez, recibe adentro del área Martínez, se quiere dar vuelta Bruno Damiani, remate, rebotó, vino para Zavala, Rodríguez, gol, 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 Milne, pone la apertura Nacional 1, Plaza Colonia 0, remates varios, rebotes, y Zavala le dijo Tomás, pegale, hacelo, abajo, contra un palo la puso el número 5, y esto dice que Nacional le gana, al pata blanca, no me frena, casi me frena el grito de gol, Castro. No me entendió la seña de JJ Casaya. Así como una pareja en primavera allá en la escantera del Parque Rodó, Jonathan Rodríguez la apretó contra el piso, y embocó un bombazo del palo derecho, abriendo el score para nuestro querido Nacional. Es como si estuviese recordando viejo tiempo, Castro, tiempo de juventud. Tanto viejo tiempo, usted no remontó Cometa ahí en el Parque Rodó. En el Parque Rodó no, pero en otros lados sí. 23, ¿te esperamos? Palón para Lozano, remata hacia el arco. Regandro Lozano, a la rosa pelota fuera del área, le pegó un rebote que descolocó al golkeeper Joaquín Silva, y pone el segundo para el tricolor, el número 16 de Nacional, el lateral derecho. Leandro Lozano, por el Nacional 2, en 3 minutos, plaza Colonia 0. Bueno, y esto estaba liqui liqui ya desde el primer tiempo. Habría que ver cuándo Nacional hacía el segundo. Bueno, ahí atacó Nacional, pisó fondo, un pase mal dado por Zavala, el rebote quedó ahí. Y el chiquito, el chiquito Lozano, le pegó el arco, le rebotó las nalgas al defensa de Colonia, entrando por la línea final. Nacional 2, por plaza Colonia 0. Y lo dice en Territorio Nacional, por la R14, dice ahí me Territorio Nacional. Uy, porque somos una forma diferente de sentir al bolso. Pelota hacia el medio, no podíamos ahora, no llegaba ahora Novera. Recoge esa pelota el equipo de Plaza Colonia. Balón que viene cambiándolo ahora para el jugador Reicín. Ahí se viene Creicín, controla Creicín, Creicín en el centro. Viene despejando Bocanegra, Bocanegra para Martínez. Ahí va controlando Martínez, jugando con Lozano. Recupera la pelota el equipo tricolor. Vino para Bocanegra, saldrá desde el fondo el equipo de Nacional. Hay un penal no cobrado por el árbitro Matonte, caía dentro del área Bruno Damiani. Viene la pelota para Lozano, sale el equipo tricolor desde el fondo, 14 minutos. Ahí viene el balón para Bocanegra. Bocanegra que viene jugando con Noguera. Noguera con la pelota, Noguera más atrás para Rojet. ¿Cuánto llevamos? ¿Cuánto llevamos este segundo tiempo, Coronado? Van 15, JJ, 15 minutos del segundo tiempo. Informó Territorio Nacional, Pola R14 dice ahí, Territorio Nacional. Uy, somos una forma diferente de sentir al bolso. Todo parado, ahora sí, vamos al bar. Claro, 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 penal. Es una vergüenza, Matonte, hay que decirlo con todas las letras. Una verdadera vergüenza que este penal, el enganche de Damiani, es un claro penal que lo tiene que llamar el bar a cortar la jugada, porque la verdad que es impresionante el penal. Es tremendo penal, grande, pero grande como el del WhatsApp. Ahí fue a verlo, Matonte, a la televisión, a la pantalla del bar. Está mirando la reiteración de esta jugada de penal. Caía Bruno Damiani. Sí, es penal, le toca la pierna, le toca la canilla. Le abarre todo, canilla, pie, pero fue tremendo penal. No fue penal, fue tremendo penal. Aparte toca la pelota primero Damiani, y después lo baja bien firme, con el pie firme sobre la canilla de Damiani, el jugador de Plaza Colonia. Es penal, es penal, es penal, es penal. Cobró penal, Matonte, hay penal para el tricolor. 16 minutos 20 de este segundo tiempo. Puede aumentar y ponerse en ventaja por 3 el equipo tricolor. Gana 2 a 0 por este torneo intermedio. Abertura, Montevideo, venta, reparación y sobre las cortinas de enrollar, PVC, aluminio, madera, motorización de persiana, puertas y cerceas plegables, toda medida. Aberturas, Montevideo, 098-367-386. No se la saca nadie a Martínez. El número 7, Federico Martínez, acomoda la pelota en el punto penal. Sigue protestando el golkeeper Joaquín Silva, del equipo de Plaza Colonia, al juez Matonte. Cobra penal por intermedio del bar. Lo llamó Matías de Armas para cobrar este tiro penal de falta cometida sobre el jugador Bruno Damiani. Hay un informa. Hay un informa, coronado. Informa, territorio nacional. Hay cambio en el conjunto, pata blanca. Se va a retirar con el número 5, Pérez. Ingresa el extricolor, el flaco Álvaro Fernández. Se viene Álvaro Fernández al campo de juego en Plaza Colonia. Se va a venir el penal por intermedio de Federico Martínez. Va a ir Martínez con el tiro penal. Acomoda todo Matonte. Los jugadores afuera del área. El arquero sobre la línea. Va a ir Federico Martínez para Nacional. 3, 2, 1, gol. El Nacional Federico Martínez. El segundo final Nacional 3, Plaza Colonia 0, aquí en el Gran Parque Central. Después del mamarracho del señor Matonte, que tuvo que el señor VAR decirle, hey, campeón, fue penal. Puso la pelota frente al punto. El jugador Martínez definió cruzado. Imposible para el arquero fuerte y abajo, como se debe, patear un penal. Nacional cerró la cortina de este partido. Y lo vivís en territorio nacional por la R14-10 AM. Y somos una forma diferente de sentir al bolso. Nada, dice Matonte. Lo agarra de la camiseta el jugador Didi Zavala, que queda afuscado. Pelotas que vienen para Greysín. Ahí va a marcar Zavala. Greysín que pone esa pelota hacia arriba. Viene a recoger Lozano. Lozano que la viene dejando para Chagas. El U de Chagas. Escapa bien el Buri. El Chagas que va mandando hacia atrás para Boca Negra. Saldrá desde el fondo, desde el territorio nacional. El equipo tricolor. Boca Negra para Montiel. Ahí va controlando Montiel. Juega más atrás para Rollet. Va a salir Rollet desde el fondo. Ahí controla Rollet. Pelotazo de Rollet. Hacia la punta derecha que viene para Lozano. Ahí va controlando Lozano. Lozano que pone la pelota sobre la línea para Zavala. La devolvía para Lozano, pero antes llegaba Cayeros. Roba Cayeros para Plaza Colonia. Cayeros la pone hacia arriba. No llegaba el jugador Alex Bruno. Y va a controlar Rollet. Descarado lo de Matonte. A ver, Matonte. No le estaba pidiendo la camiseta. Se la estiró. La verdad, increíble. Se vio desde acá la estirada de camiseta. Desde acá, desde el sexto piso. Y cuando la tiran, se ve. Pelota para Almeida. Se viene el queque. Entra al área. El queque. Hasta el fondo. El centro. ¡Gol! 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 El colo fue. Tirarla al medio y empujarla nada más. ¡Todo adentro! 4 a 0. Equipo tricolor. Y lo vivís en Territorio Nacional por la R14-10 AM. Territorio Nacional. ¡Uy! Somos una forma diferente de sentir al bolso.